Yo sé que usted es el CEO, presidente de Liberty, pero ahora quisiera hablar con el consumidor, con la persona que también es usuario de Liberty en Puerto Rico. Algunos hemos tenido el problema, yo por si acaso he tenido el problema y por si acaso, como todo el mundo sabe, Liberty es uno de mis auspiciadores principales, pero quiero hacerle las preguntas que la audiencia se hace. Primero que nada, pedimos disculpas. Nuestra sincera disculpa por todos nuestros clientes que pasaron por un tiempo un poco difícil en los pasados dos días. Sabemos que nuestro servicio es sumamente crítico y sabemos que cualquier interrupción puede ser no divertida para ir en el proceso. Pero te voy a explicar un poco lo que está pasando y hay que regresar a tres años cuando empezó ese proceso. Como sabemos, ese proceso empezó en octubre de 2020. Estamos casi, en el día de ayer, a tres años. Estamos casi al final de la transición de la migración. ¿Qué significa la migración? Primero que nada, la red no cambia. La red es la misma. Lo que está cambiando es los sistemas, lo que nosotros llamemos como los back-end, que son los sistemas de facturación, los sistemas de servicio al cliente, toda la máquina detrás de la red. Estamos migrando tu cuenta de un servicio de AT&T a nuestro servicio. En ese proceso empezó un par de meses atrás. It's going slowly. Ese proceso va a tomar un par de meses, pero estamos cada día un poco más, un poco más. Entonces, llegamos casi a 200.000 clientes en esta semana. Usualmente, lo que pasa es que ese cliente que se cambia de un sistema al otro, 95% no siente la diferencia. Pero hay un 5% que tiene que hacer algo con el teléfono. Y ese algo puede ser un update del software de iOS, un update del software de Android, y hay un porcentaje bien bajo donde hay que ir a la tienda a cambiar el teléfono. Porque es un teléfono viejo, por ejemplo, hay cliente con iPhone 6 que hay que cambiar. Y su cliente puede venir a la tienda y lo cambiamos no cost, free of cost. Ahora, ¿qué pasó el lunes y el martes donde todo empezó en los pasados días? Durante ese proceso, había un fallo de un sistema del back-end. Y ese fallo empezó el lunes en la tarde y recuerdo de nuevo el martes. Y ayer era noche, finalmente conseguimos correr el error and we fixed it. Y ese es lo que causó la cantidad de clientes que llevó al servicio al cliente, la cantidad de clientes que llevaron a la tienda. So, it was a snowball effect. Y a muchos clientes que, por ejemplo, cambiaron de sistema el domingo a lunes, pero cuando pasó esa falla, we couldn't work with them because the system was down. So, one thing or the other, eso es lo que pasó el lunes y el martes. Pero entiendo que hoy, we're done. Lo que pasó, pasó. We found the issue and we fixed it. En mi caso, yo como cliente tuve la situación, pero no fue ayer ni antier. Y fue que se fue como a eso, weiss. En mi caso, yo llamé por otro teléfono que tengo también, precisamente con Liberty. Y lo resolvieron bastante rápido. O sea, pero tuve que llamar. Las personas tienen que llamar entonces para resolverlo. No, lo que usualmente el cliente debe recibir un email o un texto un día antes explicando el proceso. Y la mayoría de los tiempos es un reset del teléfono o un update del software and it's solved. Posiblemente en tu caso lo tenemos que verificar. Posiblemente fue eso o un reset en la cuenta o algo. Pero solamente rápido, ¿no? Toma un par de minutos. It doesn't take out. Sí, no. En mi caso fue literalmente un reset a la cuenta. Literalmente, o sea, llamé y lo resolvieron con un reset. Yo había apagado el teléfono y prendido varias veces y funcionó bien. Sin embargo, lo que pasa es que, nos dice, los otros días Carlos Díaz Olivo hablaba también, que estuvo varios días con la situación en el caso de eso ha pasado también con otros clientes. Sí, correcto. Hay un par de clientes, no tengo un número exacto, pero sí hay clientes que sufrieron por días sin servicio, ¿no? Y eso fue parte de lo que pasó también el lunes y el martes. Pero sí, había un porcentaje de clientes bien bajo que sufrió de un día, dos días, o sea, un poco más sin servicio. ¿Y esas personas van a tener algún tipo de remedio? ¿Se les va a dar algún tipo de descuento? Hay un remedio a un crédito automático a la cuenta, si no hay ninguna duda, ¿no? Eso se va a hacer automáticamente, no hay que llamar, correcto. Ok, esas personas que tienen ahora el temor de que puede volver a pasar, ¿cómo tienen la garantía de que no va a volver a pasar? Como sabemos, yo no puedo garantizar nada, ¿no? Pero te puedo decir que sí, encontramos la falla, we fixed it, y estamos vigilando los diferentes sistemas, and we're ready. Y, you know, yo tengo la confianza que eso no debe pasar. Pero, de nuevo, you know, no puedo garantizar nada. Pero sabemos exactamente lo que pasó ayer, and we fixed it. We're ready, we are ready. ¿Y qué específicamente falló? O sea, en el backend, ¿fue un software, fue un hardware? Fue una conexión de Andes, un software entre la red y entre el sistema de datos de los clientes. There was a miscommunication. Y para ti, you know, ese cliente no existe, o pasó una interrupción, and that's what happened. So it was in the middle, it was a software in the middle. Sí, 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 es un problema de que el software no se comunicaba entre dos hardwares, y entonces, pues, automáticamente había un link que se rompía. Ok, ahora entiendo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue hacer un coding, y entonces lograron que se comunicara un sistema con el otro. Exacto, se consiguió la falla, it was fixed, there was a recode, hacemos un patch, y posiblemente vamos a tener un otro patch en el próximo día, to make sure everything's okay, pero, you know, it's a typical software patch, y como sabemos, you know, 98% de lo que pasa hoy en la tecnología es software related, it's not hardware. ¿Las personas que hayan tenido una situación, qué deben hacer? Primero que nada, hacer, como tú dijiste muy bien, un reset del teléfono, hacer un update del software. Si no funciona, antes de ir a la tienda a llamar, precisamente hay que hacer algo remotamente, y si no, al final, de ir a la tienda para hacer un cambio de teléfono, que debe ser la minoría de los clientes. O sea, ¿cualquier persona que tenga la situación todavía, o que haya tenido una situación, debe ir a la tienda, o ya realmente se resolvió? No, se supone que se lo resolvió, si no, de nuevo, hacer un reset del teléfono, un update del software, o llamar al servicio al cliente, o si no, ir directamente a la tienda. Ok, como mencionó, el tema del crédito va a ser automático, o sea, no tengo que hacer nada para pedir ese crédito. Para los clientes que perdieron servicio por muchos días, correcto, va a ser automáticamente, correcto. Ok, algo que quiera decirle más a los clientes de Liberty, que como yo, pues, somos clientes de muchos años. Para nosotros, y no solamente para mí, para los empleados, que quería tomar la oportunidad de agradecer a todos los empleados que están dando la cara a nuestros clientes, trabajando bien duro durante ese proceso. Mil gracias por su esfuerzo y sacrificio en compromiso con nosotros y con nuestro cliente. Pero, Jay, estamos listos para la migración. Estamos invirtiendo millones de dólares en los pasados años para llegar a ese punto, ¿no? Como cualquier proyecto de esa magnitud, we're going to have issues en ese proceso. Y, lamentablemente, fue el caso en Nuevo del Marte. But we are ready. Tenemos el equipo, tenemos el soporte, sabemos lo que tenemos que hacer. Y vamos adelante, tenemos el compromiso con la isla, compromiso con los clientes y también con todos ustedes, sino que están escuchando hoy. Pero we're ready. We are ready. ¿Van a estar, pueden comunicarse con servicios al cliente, que hay un número en específico que va a estar brindándose los clientes que hayan tenido algún problema? El 1-833-641-3035 o el 3-5-5-35-35-35, incluso por WhatsApp. 3-5-5-35-35-35. 3-5-35-35-35.